Carl Jr de México dice otra cosa pero Chile me acaba de responder de Carl Jr y son muy malas noticias así es muy pero muy malas noticias ok empecemos pero si antes de comenzar suscríbete compa ayuda a llegar a los 2000 suscriptores hola y amil y te agradecerá bastante compa si tú puedes ser uno de los primeros de 2000 suscriptores así que suscríbete y le dame un like a este vídeo bueno voy a mostrar el mensaje aquí aquí dice hola mi sub quieren saber traer juguete de black adam star plus en chile hola no tenemos pensado tener juguete de black adam y ojo que esto es solamente en chile porque recuerda en el anterior vídeo pues los mexicanos lo acaban de confirmar que si van a traerlo para un pequeño información pero como me dicen cosas diferentes mexicanos dicen como cosas positivas que si van a traerlos pero aún no es nada confirmado pero ya las películas se estrenan hace algunas semanas y no tenemos ninguna información de Carl Jr que trae los juguetes black adam y eso es bastante preocupante porque black adam no está traiendo ningún juguete de los kitsmith ninguno básicamente y antes antes sacaron de batman antes sacaron la decilene super pet y ahora no sacan black adam es muy sospechoso ustedes creen que Carl Jr de chile o de méxico van a traer bueno chile está descartado pero méxico puede ser que sea nuestra salvación y que buberkin cambió de promoción y no llegó a la ley de justicia llegó otra promoción de play doh y entonces significa que va a traer algo en DC y Carl Jr quien sabe a un momento vamos a tener una filtración quien sabe y bueno pues bueno chicos recuerden dejarme un like y suscribirse bye bye